Desde hace un mes y medio que SACIR se viene moviendo en una banda lateral después de ver cómo dibujaba nuevos máximos anuales a comienzos del mes pasado en los 5,19 euros. El movimiento lateral de las últimas semanas nos hace estar alerta ante una más que probable continuación de las subidas. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 5,19, máximos anuales de hace poco más de un mes. La superación de este nivel de precios nos confirmaría la continuación de las subidas hasta por lo menos los 6 euros. Los buenos niveles de acumulación que podemos ver en su serie diaria de precios no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras para las próximas semanas. A pesar de todo sería prudente que situáramos un stop loss siempre y cuando acabe definiéndose al alza en los 4,33 euros mínimos del movimiento lateral del corto plazo. Gracias por ver el video.